Música Continuamos con más información, mi nombre es Arturo Mendivil y este inicio de semana queremos compartir con todo el sur del estado una noticia que ha causado controversia, queremos compartirla con ustedes que la conozcan y la vivan junto con todo el equipo de Megacanal veamos la información Hola mamá, muchas felicidades para la mejor mamá del mundo y ya tienes 32 años Esther, muchas felicidades, que te la pases muy bien y que cumplas muchos, muchos más, te quiero mucho Muchos años hija, te quiero mucho, felicidades Lupita, feliz cumpleaños, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor las apago contigo también este año, te quiero Bien informados, te los saluda Lupita Humildad y los invito a que nos acompañen en 45 minutos Eléctricas, algunas, las noticias acontecidas para su valentidad en este espacio reservado para usted Hola que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos Pero fue la primera vez que me separé tanto tiempo de mi mamá Cuando hubiera algún día de mi santo o mi cumpleaños Mi papá siempre me regalaba una caja de mazapanes Fue una niña muy feliz y muy animada Los saluda Lupita Humildad y los invitamos a que nos acompañen en estos 45 minutos de informe Los saluda Lupita Humildad desde Ciudad Ovegola Plaza Álvaro Con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción que consolidamos un año más de trabajo desde el Mega Canal Sur Sonora, Mega Canal Sur Sonora. Con estas imágenes, con esta información estamos llegando al final. Mire, clica, usted acá, todo bien. Doscientos días de Canal 8 a las ocho, por el ocho. Son las mañanitas que cantaba el Rey David Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Queremos paz Muchísimas gracias a todos estos cómplices, acercaron a mi familia, a la que tengo lejos Y la fiesta va a seguir, obviamente, aquí con pastel y todo No, es que ya te iba Me quedé, tengo que esperarme Ay, mucha noticia, te mueres por estar aquí, ¿verdad? Algún día voy a estar aquí Estamos en las claves Algún día voy a estar aquí Estuviste a punto, a punto Ay, ¿qué tal, eh? ¿Cómo estás? Este deseo va a embosar que muchísimos años sigamos en sus hogares Y sigamos siendo esta familia que somos todos los días Gracias, público hermoso, gracias a mi familia en Megacanal ¡Ándale! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias ¡Uy, cuántas llores! ¡Cuántas llores! ¡Qué chuladas! No se quedaron nada más virtuales Muchísimas gracias Maravillada, encantada Una bendición Una chulada ver a mi hijo Diciéndome que ya tengo 32 ¡Ándale! Es una maravilla ¡Muy bien, muy bien! ¡Happy birthday, sister! ¡Te quiero! Esto viene de mi hermana ¡Gracias! ¡Ay, para que veas todo el sur del estado! ¡Te quiero! Muchísimas gracias ¡Estoy consciente! Estoy encantada Estoy encantada, pero todavía no lloro Pues despedimos Pues sí, ¿verdad? Pues sí Porque tenemos que comer pastel Alguien le tiene que dar la mordida y me toca Pues de una vez, ¿no? Un poquito Cachito Poquito, si quieren probar Ajá, poquito Que si no Mordida ¡Ándale! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está Que Dios los bendiga Pasamos la señal a las noticias estatales El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Sin